No es que nosotros, yo cuando conocí al donador de cisteína, me fui a buscar mis cinco partos con síndrome de Down, no los de los residentes, y traté de llegar a ellos, por suerte dos mejoraron francamente. Entonces ahí es donde está la clave. El que tiene un chico que tiene una condición y está tomando el donador de cisteína, se lo tiene que llevar a todo el mundo. No importa en qué es lo que creas, te llegó algo que es único. Bueno, toca el timbre de la señora de al lado, por ahí conoce otro. Anda todos los días a 20, 30 lugares para que todos los chicos tengan algo mejor. Con quejarnos no hacemos nada, la gratitud tiene que ver con esto. ¿Me equivoco o está esta hermosura? Ay, qué divino, tienes dos. Él es nuestro invitado especial, doctor. Tiene una antofa azul. Adelante, por favor. Sí, 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 doctor Churco. Pues, ¿quién mejor? Gracias, doctora Flor. ¿Quién mejor puede hablar del síndrome de Down que un papá que tiene un chico con síndrome de Down? Y le agradezco enormemente, Ana. Obviamente, el doctor Churco siempre se pone feliz y le veo esa cara de felicidad cuando hay este tipo de testimonios. Promete no llorar, ¿ok? Promete no llorar el doctor. Pero aquí, bueno, le voy a dejar porque él es nuestra estrella. Él es el que hoy, de alguna u otra manera, lo estamos viendo ahí. Obviamente, nos mandó Ana fotografías que me dice, Claudia, estoy mandándote las fotos de cuando nació Matías al día de hoy. Y eso me emociona. Yo creo que todos nos emocionamos. Así que, adelante, Ana. No se va a seguir hablando esta mujer. Dale. Adelante, Ana. Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues, bueno, aquí nosotros queremos comentarles nuestra experiencia, nuestra historia con Matías. Es nuestro primer hijo y, pues, el diagnóstico lo tuvimos postnatal. En el embarazo nunca tuvo, pues, sí hubo signos y muchas cosas que decían que algo estaba como, no estaba muy bien. Pero, pues, el diagnóstico fue postnatal. Nació prematuro de 33 semanas y con una muy buena condición de salud. No tuvo ninguna cardiopatía, ningún problema pulmonar. Estuvimos en neonatología muy poco tiempo más por la hipotonía porque, aparte de que era prematuro, también con la trisomía 21, pues, tienen más hipotonía. En el momento de alimentarse era muchísimo más difícil. Pero, pues, bueno, así transcurrió un mesecito en neonatología y estuvimos muy, muy bien después en casa. El desarrollo con Matías venía muy bien, así como decía la doctora, tenía algunas como alteraciones, o no alteraciones, tenía como unas regresiones en su desarrollo psicomotriz. Pero, nada más como, por ejemplo, a los nueve meses ya se había comenzado a sentar, a los nueve meses él ya estaba arrastrándose, a los nueve meses él ya empezaba a coger su cucharita para comer solito. Pero, empezaba a tener unos movimientos que nosotros no sabíamos que eran. Y resulta que le diagnosticaron espasmos infantiles o síndrome de huesa. Que eso es un tipo de epilepsia, pues, los doctores me corrigen si estoy equivocada. Es un tipo de epilepsia que, pues, le da a los bebés. Los bebés, sean neurotípicos o tengan algún tipo de condición específica. En este caso, pues, la causa de Mati, pues, fue la trisomía 21. Y desde ahí, pues, empezaron más o menos como año y medio, aproximadamente, de probar muchos antiepilépticos. Probamos aproximadamente siete antiepilépticos diferentes, cada uno con sus efectos adversos, con hospitalizaciones, le bajaron el sistema inmune. Bueno, fueron muchas cosas y las crisis no paraban. Los electroencefalogramas eran igual, todos, cada vez anormales. Algunas veces sí estaba bien, otras veces no. Pero Dios nos puso en el camino, porque nosotros creemos mucho en Dios, a la doctora Omidres y al donador de cisteína. Y hace dos semanas que empezamos a darlo. Y ayer, exactamente, tuvimos el control con la neuróloga y, afortunadamente, el electroencefalograma salió normal. Ya en estas dos semanas, Matías no ha vuelto a tener ni una sola crisis. Ha vuelto a sonreír. Ha vuelto a mirarnos a los ojos. Está interactuando más con nosotros, con su hermano pequeño, porque nosotros también tenemos otro hijo. Y, pues, bueno, eso era lo que nosotros queríamos como comentarles nuestra felicidad al respecto, porque realmente sabemos que lo que le ha ayudado Matías ahorita es el donador de cisteína. y, de una u otra forma, nosotros, pues, estamos muy felices por eso. Y no sé quién no está... Ella lloró primero, ¿eh? Ella lloró primero. Por favor, si alguien puede tomar una foto de este niño con su mamita, me hacen un favor. Va a mejorar enormemente. Te voy a hacer una aclaración para todo el mundo. Si no le das el donador de cisteína, las células que producen la anormalidad electroencefalográfica y el síndrome de West, va a volver a pasar. Les digo, te digo nada más, obviamente, tenés que tener donador de cisteína, por lo menos para un mes, para estar seguro, y vas a tener que ir aumentándolo en función de la edad. Ahora, ya la doctora está llorando, ¿eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Lloraron ustedes dos primero, ¿ok? Nosotros también lloramos ayer, con la noticia de la neuróloga, porque llevamos dos años esperando que nos dijeran que un electroencefalograma estaba normal. Exactamente. Y hasta que nos dijeron que, o sea, realmente el cambio que ha tenido Matías es impresionante. Quizás para muchos es insignificante que un niño pues sonría, pero para nosotros es lo más valioso, porque mi Matías dejó de sonreír, mi Matías dejó de sentarse, mi Matías dejó de arrastrarse, mi Matías dejó de coger sus cojetes, y todo por la epilepsia, por todo lo que trae el espasmo infantil. Exactamente. Y realmente mi Matías, el niño de antes de los nueve meses, antes de que comenzaran los espasmos, está volviendo. Y eso es lo más, lo más importante y lo que más le agradecemos a Dios. Y seguro que la doctora te dio este platino, no me extrañaría, porque es una fanática de hacer las cosas por ella misma, cosa que yo lo felicito, porque ya no tiene uno, tiene unos cuantos ya, así que creo que es muy importante. Voy a terminar, aparte de Matías vos vas a sonar, vas a ser siempre la mamá de Matías. Te digo porque a mí me pasó, cuando mi hija empezó a trabajar de médica, antes era yo, usted es el papá de la doctora Scholl, usted, le decían a ella, vos sos la hija del doctor Scholl, y después pasé a ser yo, vos sos el papá de la doctora Scholl, confieso es muy importante, que pases a un segundo plano. Creo que todos estamos un poco tragando saliva, te mando un beso grande, vamos a hacer cosas muy grandes en todo lo que se llama síndrome de Down. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!